El director del OJEL Nº10 acudió el día de hoy a realizar la firma de un convenio con la Universidad de Ñaña para que capaciten a maestros de nuestra provincia de Huaral. Efectivamente nos estamos convenciendo a la ciudad de Ñaña exclusivamente para realizar una firma de un convenio con la Universidad Unión Ñaña con la finalidad de que nuestros docentes tengan una capacitación permanente pero que esta capacitación tenga otra connotación que no sea una capacitación más de dos o tres días y al final se le da un certificado pero no hay un seguimiento no sabemos si los docentes después de recibir esa capacitación lo están aplicando en su institución educativa. Entonces queremos variar esto y que esta capacitación sea en dos etapas, uno presencial y otro virtual más o menos que tenga una duración no menos de seis meses. Entonces que al final estamos proponiendo que esto sea un diplomado. Destacó también que esta reconocida universidad ha realizado capacitaciones en Huaral y que debido a su acogida y profesionalismo buscará este nuevo convenio. Acá ha hecho la provincia de Nuevares exclusivamente en el distrito de Aucayama entonces hay muy buenos resultados y hay buena sugerencia entonces dentro de ese base estamos yendo a hacer un trabajo hoy día y si llegamos a una conclusión estaremos firmando hoy día el convenio pero la connotación y el objetivo es lo que queremos para que nuestros profesores reciban una buena capacitación y podemos revertir no solamente en inicial, primal, sino en los tres niveles revertir para que nuestros alumnos tengan ya pues una educación de calidad y que nuestros profesores también tengan los conocimientos suficientes para poder seguir enmarcando en bien de la educación. ¿La propuesta recién la van a elevar hoy día? Ya lo tienen, ya lo tienen, la propuesta ya lo tienen también entonces estamos yendo a conquistar un trabajo dos o tres horas nos pondremos de acuerdo en los puntos esenciales, fundamentales para hacer la firma del convenio.